Hola gente querida, prepárense porque tenemos un programa espectacular para este lunes de 9 a 12 en Alquimizando con André Luis en el 92.7 FM AZ. Vamos a hablar nada más y nada menos de la ética y la moral aplicada a la alquimia, pero no vamos a estar filosofando demasiado, quiero que sea práctico. Creo que es necesario que podamos captar información que nos pueda servir en programas anteriores, les había hablado del utilitarismo, que es esa visión que nos trajo Betham, este filósofo inglés. Que bueno, que nos dejo muy claro, lo bueno es lo que sirve, porque puede ser muy lindo, muy lindo, muy lindo y no nos sirve, entonces el alquimista no tiene tiempo ni espacio para estar almacenando información que no se pueda aplicar. Este programa va a contar un poquito de cómo se va formando el bien y el mal, lo prescripto, la relación interna con lo que se debe o no se debe hacer y la relación externa de esto. Sí, ética y moral, lo que debes o no se debe hacer, según quién, quién es la autoridad. Tenemos amigos filósofos como Rousseau, que nos ayudará a pensar un poquito mejor. Y vamos a entrar en una palabra que suena un poco bizarra, pero realmente no lo es, que es la escatología. Vamos a ver de qué se trata. A tiempos atrás, quemar la hechicera era lo más moral y ético. A quemar las hechiceras, a quemar las hechiceras, hoy es ético para algunas personas, para algunas sociedades, la pena de muerte, porque sería lo equivalente a quemar la hechicera. Preserva, preservar el lobo, puño a la oveja, la ética y la moral y sus historias. Hacían años atrás, las mujeres no podían tener título universitario. No podían usar pantalones. No podía hablar en público. Hoy tenemos ley y entendimiento de que, por ejemplo, no podemos imponer límites físicos a nuestros hijos. Así que vamos a tocar temas frente a las relaciones, al trabajo, a la salud, a los avances, a las ideas, a hacer de acuerdo a lo que nuestro alma o nuestro ser superior, nuestro yo superior quiere de nosotros. Vamos a hablar cómo el pecado va cambiando según las sociedades, cómo el poder influye en la ética y la moral y por qué es tan difícil aplicar la justicia con los poderosos. Todo eso y mucho más en el programa de este lunes en la 92.7 FMZ alquimizando con el de Luis. Los espero con mucho cariño y mucha expectativa de que compartamos este espacio juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!